Hola, Erika, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está esa tapita? ¿De rosca? De lujo, esto está de lujo. ¿Sí? Me voy a sentar por aquí contigo un ratito. ¿Qué clase de rosca es esto? ¿Esta tapita? Bueno, pues esto es de jamoncito, tomatito. Son los mejores de la tierra, los que tenemos aquí, ¿no? Las roscas son los típicos de la chimenea. Y yo, pues, desde muy pequeñita, pues, he venido aquí a tomármela con mi familia. Pues yo no sé, ella tiene su asociación de amantes de la copla, nosotros tenemos la nuestra de amantes de las tapas. Amantes de las tapas. Y yo, mientras les doy un bocadito a esta tapa, quiero que tú me cuentes. Precisamente también, amantes de la copla no estuvo muy de acuerdo con el tema de las votaciones. Pero es que ha pasado a todos, ¿no? Me imagino que es lo normal. Un poquito, un poquito. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, pues, mientras tú te comes a pedazo de tapa. Madre mía, tú sabes. Pues yo te voy a contar, hombre, que yo creo que en el concurso el que te valora un jurado importante, como era nuestro caso, se llama copla, era algo que nos causaba un poquito de respeto, como te he dicho antes, ¿no? Y el ver a lo mejor tus cosas que no te cuadraban, ¿no? Porque en mi caso ya a lo último yo vi que había cosas que decías, esto no es normal, ¿no? Pues algunas veces sí que lo he dicho, ¿no? Que no estaba de acuerdo. Y mira, yo creo que me ha venido bien, ¿no? Porque la gente ha estado conmigo, ha estado de mi parte, ¿no? Muchas veces me han parado por la calle y me han dicho, pues, tenías razón, muy bien por haberte sacado esas pinitas que tenías dentro y haberte sentido bien ardecirlo. Y mira, yo me quedé más ancha que pancha, yo me quedé muy bien. La rosca estrella de este local es la que tiene el mismo nombre que el bar, la rosca chimenea, ¿no? La chimenea. Pues cuéntame los ingredientes y cómo vamos haciendo esa rosca chimenea, Isma, la tenemos por aquí, ¿no? Sí. Cuéntame. Mira, lo primero es el pan, que es artesanal. Nos lo traen cada mañana, mira cómo cruje, lo tiene hechito. Y un pan muy especial, ¿no? Especial, sí, está elaborado artesanalmente. Tiene varias horas de fermentación, de luego reposar. Lo calentamos un poquito, ¿vale? Para que le dé un toquecito cuando la carne esté calentita, ¿vale? Vamos a poner un poquito de carne en la parrilla. Un poquito de lomo, ¿no? Sí, lomo de cerdo. Lo pasamos primero por aceite, ¿no? Por un poquito de aceite de oliva, por supuesto, porque en Andalucía no se puede poner otra cosa que no sea aceite de oliva, lógicamente. Para que tenga brillito. Ahora, a continuación, cuando ya está preparadita la carne, calentita, pues le ponemos panceta ibérica. Esto es de jabugo. No te voy a contar más de jabugo, ¿no? Eso me han dicho, que la panceta y el jamón de estas roscas chimeneas. Es una reserva especial que tenemos nosotros y está riquísima. Ya está calentito el pan, que se le ha dado un toquecito caliente. Entonces ahora lo colocamos. Ahora vamos a añadir otra cosa que es riquísima también, el jamón de jabugo, de la misma reserva que tenemos de panceta, pues la tenemos de jamón. Y todavía nos falta un ingrediente. Un ingrediente. Son pimientos asados en leña. Estos vienen de Málaga. Como verás, todos los productos son andaluces. Ya solo le falta la tapadera. Ahí está. Le ponemos la tapadera. Porque la copla en mi voz, se hace bandera de España, y tengo pa' defenderla reaños en mis entrañas, y el arte que Dios me dio, porque en mi tierra nació, y tiene el alma andaluza, y en el puerto es marinara, y en la sierra es bandera, y es capote de paseo, grana y oro sobre el ruedo del amor. Del amor de algún tarotero. No quiero que a ti. Ahora que ya tenemos...